Caminaba como cualquier ciudadano, cuando fue balaseado en la calle Torcasita de Cancún, perdiendo la vida al instante, cuando llegaron los paramédicos, confirmaron que el masculino no presentaba signos vitales, asimismo al arribar los agentes ministeriales, hallaron el cuerpo sobre el borde de la acera. PULSO SUR, EL CANAL DE LA CAPITAL